no ahí hay minas hay una mina en amarillo aquí abajito jajaja desaparecieron nooooo ni pedo me van a tener que comprar pero te compro ah no no traigo dinero creo que no a ver un muerto por ahí we ya lo reviviste we ya ya lo reviviste ay volo no me quise mal no mames tengo bigote no 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 como hay gente no no podria ser el fin del hombre araña no suerte si trae mascara ese nada we no no lo trae a la izquierda debe haber uno como salgo de aqui we por la ventana no 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 todo ya había corrido ya había corrido loco hasta la proxima y desaparece z Gracias por ver el video.